Señor Presidente Regional del Callao Félix Moreno Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Señores Comandantes Generales del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea del Perú Señor Director General de la Policía Nacional del Perú Señor Alcalde Provincial del Callao Señores Ex Comandantes Generales de la Marina Señores Generales de División Vicealmirantes Tenientes Generales de las Fuerzas Armadas Señores Autoridades Civiles y Militares Damas y Caballeros Cadetes Distinguidos Invitados Señoras y Señores El día de hoy nos reunimos para dar la bienvenida a una nueva promoción de la Marina de Guerra del Perú que acaban de recibir juntos no solamente la espada sino el despacho a nombre de la Nación a la noble tarea de la patria de su defensa y de su integridad en su soberanía nacional Este esfuerzo que comparten hoy día lo hacen con el apoyo de su familia que durante estos cinco años han venido trabajando de la mano con ustedes para permitir que hoy día ustedes puedan graduarse como flamantes oficiales de la Marina de Guerra del Perú junto con la institución nuestra querida la Marina de Guerra del Perú y sus familiares y ustedes mismos hoy día podemos decir tarea cumplida les toca ahora iniciar una vida intensa plena y fecunda llena de responsabilidades para las cuales han sido preparados y justamente ese sable esa espada que hoy día la Nación les entrega representa también la responsabilidad que debe tener cada uno al interior de nuestra querida Marina de Guerra del Perú la responsabilidad es justamente lo que diferencia a los que todavía nos cobijamos el techo familiar y a los que ya somos capaces de poder formar familia asumir responsabilidades asumir deberes no solamente con ustedes mismos no solamente con la institución sino también con la sociedad peruana hoy día tenemos amenazas a nuestra soberanía y defensa nacional y esas amenazas son el narcotráfico la inseguridad ciudadana son la corrupción son la desnutrición crónica infantil son la ignorancia y son el reto de seguir adelante en el desarrollo y ustedes tienen que trabajar para luchar contra esas amenazas y contra cualquiera que quiera tocar el territorio nacional también están los desastres naturales propios de nuestra geografía que nos lleva a ser una zona muchas veces pendientes y sensibles a nuestro litoral la vinculación que el Perú tiene en su historia con el mar no viene solamente de la etapa republicana ya teníamos en la época en la época del incario a Tupac Inca Yupanqui que logró zarpar con una expedición hasta la Polinesia llegando a una serie de islas como Puná como Niña Chumbi y otras más en todo lo que era el territorio del Tahuantinsuyo la cultura peruana se ha formado de la mano del mar tenemos dioses en nuestra época pre-inca e inca vinculados al mar y por lo tanto hoy día necesitamos estructurar y consolidar una política de defensa que nos permita incluir como pívote de esa política a nuestra querida Marina de Guerra del Perú y a su Marina Mercante son más de 3.000 kilómetros de costa y 200 millas de parte territorial de dominio marítimo que tenemos que trabajar juntos para vigilarlo potenciarlo y hacer que sirva de bienestar a nuestra sociedad por eso creo que es fundamental esta tarea que hoy día ustedes emprenden y esta tarea implica también la construcción de cada uno de ustedes como oficiales que hoy nacen en la vida institucional en las diferentes guarniciones y reparticiones de nuestra querida Marina en los puestos toque desempeñar tanto en el territorio nacional como en el extranjero seguirán siempre portando el uniforme de la patria y cuando pasen al tiro seguirán teniendo la responsabilidad y el amor de mantener incólume la dignidad y el honor de nuestra querida Marina como así lo quiso el gran almirante del Perú Miguel Grau Seminario por esto es que es importante señalar que ustedes van a continuar un camino cuyos hermanos mayores ya lo han trabajado tenemos héroes de nuestra Marina tenemos oficiales que van trazando el rumbo por el cual van a navegar ustedes y ese rumbo siempre tendrá que ser dentro del honor la cabellerosidad heredada de Grau dentro del agradecimiento a su patria por darles esta oportunidad por esto es que la patria no se olvida de ustedes no se olvida de nuestra querida Marina y estamos trabajando con ahínco con tesón en darle a la Marina esa majestuosidad esa infraestructura y equipamiento que ya lo ha mencionado vuestro comandante general para que nuestra Marina de Guerra participe en la política antártica para que nuestra Marina de Guerra tenga su buque escuela a vela para que nuestra Marina de Guerra tenga los astilleros del CIMA repotenciados modernizados para que desde allí podamos contribuir a la política de consolidación de la industrialización del país que es un objetivo nacional muchos de ustedes irán a trabajar al CIMA y irán a ver sus astilleros y a potenciar nuestro querido CIMA asimismo la Marina de Guerra a través de la Marina de Mercante debe proveer los pilotos y el personal profesionalmente adecuado para competir con las otras marinas mercantes del mundo también trabajamos en su capacitación porque no crean ustedes que ya terminó la etapa del estudio y ahora se inicia una nueva etapa sin estudio el estudio la lectura la capacitación los va a acompañar hasta el último día de su vida en el activo seguirán cursos de capacitación en cada grado habrá que definir retos y desafíos que se los permitirá definir la lectura el estudio y tanto así que el gobierno proveerá también de este programa de becas presidente de la república para que muchos de ustedes como ya han salido el año pasado sigan perfeccionándose capacitándose no solo en universidades de prestigio aquí en el Perú sino también en el extranjero para esto es fundamental que en la currícula de la escuela naval se potencie el cultivo y el estudio de idiomas para que el idioma no sea una limitante para continuar para continuar cursos de capacitación y perfeccionamiento hoy día que la marina de guerra del Perú se proyecta al mundo a través de su participación en diferentes foros como la OVNI hoy día se requiere oficiales más capaces oficiales que tengan una visión gerencial que conozcan sus reglamentos que sepan lo que es la disciplina que construyan liderazgo que sean competitivos y que sepan tomar decisiones que sean comandantes que sean líderes y como digo no nacen se van construyendo día a día el certificado del despacho que les da la escuela naval es un certificado que nos garantiza que aquí hay la materia prima hay el capital humano el recurso humano para líderes que puedan comandar la institución por lo tanto es obligación de ustedes un deber imperativo seguir la construcción de esos líderes que hay en cada uno de ustedes eso es lo que espera el presidente de la república de ustedes el gobierno y la marina de guerra pueda darle brillo a esa espada lustre a esa espada y al uniforme que nunca lo ensucien que siempre lo mantengan con honor que lo que ha permitido a instituciones como la marina de guerra mantenerse a lo largo de la historia es justamente su férrea disciplina su trabajo en equipo el desprendimiento de la vida de ser necesario el anteponer intereses personales a los intereses de la institución porque es la institución la que tiene que continuar acompañando a la patria más aún más allá de nuestra propia existencia desde acá un fuerte saludo a todos los familiares que han estado presentes para haber realizado este sueño esta esperanza de una nueva generación que va a repotenciar a fortalecer a nuestra querida María desde acá el saludo al esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho en sana y leal competencia y decirles que a partir del primer de enero como oficiales empiezan nuevamente de cero empiezan a construirse nuevamente termina la etapa de cadetes y comienza la etapa de ser oficiales y ser líder y para ser líder tienen que trabajar de la mano con su tripulación con sus con el personal que está bajo su mando allí demostrará su don de gente su humanidad su disciplina también para corregir las cosas que tengan que corregirse su capacidad de poder cumplir tareas ustedes a partir del primero de enero empiezan de cero y se forja un nuevo cuadro de mérito una nueva competencia pero ya no de 5 años ahora de 40 años y que gane el mejor porque eso es lo que al final va a beneficiar a nuestra institución a nuestra querida Marina que hay una competencia sana donde se promuevan los valores se promueva la capacitación el entrenamiento que nadie se sustraiga a trabajar a donde lo mande el comando que nadie busque otro tipo de vías que no sean las del comando institucional y que acepten con estoicismo los nuevos destinos que la patria os dará y que lo hagan con el mismo entusiasmo con el que egresan de esta querida escuela naval muchas gracias a todos ustedes y declaro clausurado el año académico 2013 aplausos 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 aplausos